me salió tu parodia que hiciste de Lady Dimitrescu ese video se te hizo bastante viral ¿verdad? sí, sí, un poquito ¿cuántas visitas ya tendrá? ¿como el millón? ahorita no sé cuántas en TikTok, pero en YouTube creo que tiene como 600, 700 mil en TikTok se hizo más viral que YouTube creo que sí, creo que sí la verdad, no recuerdo cuánto tiene en TikTok bueno, es que también esos clips van a ser virales porque son pequeñitos y son rápidos de digerir pero en todo ese tema de que para los que no lo sepan todo el contenido que se hace si son videos largos, pues se pueden monetizar y todo ¿no era un poquito agobiante quizá el hecho de que subía escotillo corto pero no se podía monetizar o no se monetizaba muy poco? pues sí por eso más que nada también me tuve que ir cambiando como que a ¿cómo se llama? a Twitch y todo eso porque pues yo quería más equipo obviamente tenía un equipo normal este y pues sí por eso me tuve que ir moviendo y sacando más recursos y todo eso porque si me quedaba nada más en eso pues iba a ser muy pasajero como que pues quiero quedarme aquí lo más que te pueda entonces por eso también empecé a meter a a esto de Twitch y así sí porque los videos cortos pues sí se hacían virales pero pues también yo creo que uno de los grandes problemas que bueno ahorita tú nos vas a contar un poco que puedes llegar a tener porque mi contenido si me lo llega a robar a alguien un clip pongamos del podcast ahorita que nos roben este podcast de cierta manera pues sale mi rostro sale también el tuyo estamos mencionando etc pero al ser parodias lo que tú hacías era demasiado fácil que te lo robasen ¿no tenías ese conflicto que te robaron tu contenido? pues sí de primero sí este sí me aguitaba mucho de que a veces yo subía mis parodias y mis parodias no tenían tantas vistas como las otras la de taquicardio me la robaron este y lo subió otra chava o sea subieron bastante la de la Paymon la de este ¿cuál más? la de la ya existe la parte de tu proyecto exacto o sea había muchas parodias que sí me las robaron y que tenían más apoyo que una que está aquí chingándole ¿verdad? pero pues no no pasa nada la verdad creo que me acostumbré y que pues lo que yo quiero es que las personas escuchen la voz y ya no tengan necesidad de crédito o sea que ya digan que no lo hizo esa es la es que mira fíjate que sí sucede porque yo antes de que pues nos contactáramos empezábamos a hablar y todo de que ya nos conocía de una manera más estrecha yo ya había empezado a ver tus paredes desde hace un tiempo antes de que incluso iniciara con el podcast y ya cuando lo veía eso pasa más en TikTok y en Facebook es donde hay más material robado y yo ya decía no pues esta es la naulita o sea ya conozco este canal y y y y Gracias por ver el video.